La sombra del amo ahora, sirviente desde los indiferencias a tu propia mano Cambié esa mirada mala, pero me ha mirado nada, tu cólera disfrazada Intolerancia sembrada por culpa de la ignorancia, xenofobia causada por la arrogancia Canalizada en la violencia por la más escasa diferencia, de causa de nostalgia Esta cosa demencia por la ausencia de nuestra razón de existencia Como lo mismo en esencia Valga la redundancia, lo superficial carece de importancia Sí, sí, carece de importancia Todos juntos, unamos nuestros puños, celebémonos al cielo Somos hijos de la tierra, guiados por un sueño Y son de ser humanos sobre el mismo suelo Seguimos de pie, nuestro destino no tiene dueño Unamos nuestros puños, celebémonos al cielo Somos hijos de la tierra, guiados por un sueño Y son de ser humanos sobre el mismo suelo Seguimos de pie, nuestro destino no tiene dueño Nuestro destino no tiene dueño Somos arquitectos de él Persigue tus sueños, persevera, lucha, alcánzalos Nunca te canses, hermano Y las manos en el aire, ¿dónde están? Esto es una fiesta, la fiesta del King Pop Levantame la mano, lo tengo que ser famoso con este aplaudas Es como el senso, hermano Giro